La revolución nunca estará televisada Dice tú de la barca, primo de a la remo Y tú eres el fucking gafir, pero del Temu Yo, ¿qué me estás diciendo, hermano? Vegano, simplemente te saco temas ¿Tú qué? Vas a sacar ahora putos temas Y solo esperas la aprobación de los temas Estas son las cosas que te lo haría cualquiera Yo solo voy con la aprobación de mi mamá Cállate, tú no eres tú, man Tú eres el que se agacha y ahora mismo me la chuba Ya está, se acabó, hijo de... No hace falta que lo diga Tu mamá no tiene ni la culpa La suya no, pero sí la tuya Rimar puta con chupa Es una rima que yo no había escuchado nunca La quieres forzar, pero te cuesta No la tuestas demasiado Tú compras la puta ropa en el Bershka Y vas de rap, mohfoco Te daría una hostia Y ¡buah! Pa' New York, mohfoco Pero igualmente aquí tú sé que tan locos Te lo gritan porque tú les vende estos chocos Y por eso vives en tu puto al puñoto ¿Qué pasa? ¿Sabes esto? No me renta Ten cuidado Voy a absorber la energía El dinero ¿Cómo hacienda? ¿O más? ¿Qué hay de pil? ¿Qué haces rapeando? Cabrón, con esa ribu Mira la lengüeta Mira la lengüeta Este no respeta Experimenta, nunca busca la receta Este es un idiota Porque siempre se tropieza Sigue mirando a mis pies Yo estoy apuntando a tu cabeza Y no me trabón, que fumo pueblo Y tú sabes qué pasa, hermano Le doy serio Así te gano Y tú con las zapatillas de tu abuelo El Juan Mariano Última Soy el puto Juan Mariano El hijo de puta Que ha jodido a todo el Estado Y que ha hecho que todos Estén en mal estado Soy la mayor creación de los humanos Oye ruido o qué Oye Que la gente viene afuera Que no todos somos de aquí Sí, oye ¿Ruido o qué es? Mira la lengüeta Vale, jurado Tengo el punto A mi izquierda Juan Rodri J. Pinche En tres, dos, uno Se la lleva El chocolate está triste y saca un simple valor Algo que no puedo ni explicártelo Haz con las manos así Yo me muevo más que el reloj Te mueven más que el reloj Pero el tiempo a ti te pasa peor ¿Qué te pasa cabrón? Despierta, ha fumado latón Él fuma triste porque triste sienta mejor Triste suena mejor Hermanito ha fumado de latón Tu hermanito que con cara de latón Le damos un bofetón Y al final que va chulo Nunca es peleón Nunca es peleón Pero voy a hacer que se pique Vas a ver como es fucking glacial Como ahora derrite ¿Qué modofoco quieres que te explique Que fuma el mister? Media placa de fucking Skittles Media placa de Skittles Yo un Hasnove entero Ni Charles Dickens Tú la de pique ¿Qué se queda? No se quedan con tu pique No se quedan con su pique No es Charles Dickens Mejor que te quite Que tienes el paladar Que se derrite De tanto tomar De tanto tomar por el tabique No puedes llegar No hay quien rechace cuando invite De tanto tomar No puedo respirar Con la napia Torah Leyendo la Torah Con la cara Que hay dibujada atrás He dibujado Satanás Satanás parece 20 Nijo de puta Es ladrón Pa' subsistir Tiene que vender Modofoco Me hablas de un Has De los 90 Del cabrón Del Charles Dickens ¿Eso qué tiene que ver? ¿El qué? No sabe con las manos Puede andar bien con los pies Soy como Haschico Espero sentadito Con más fe en el andén ¿Qué esperas en el andén? ¿Qué tiene que ver? Se pierde por el placer Detrás de él se vive bien Así que cállate la boca Y nótame Que tú ya no lo notas Solo pagas con el contactless Pago con el móvil Mientras que me da La radiación de Chernobyl Hermanito Con la cara del Dioni Pegando tiro al aire Desmontando teletubes ¿Entiendes mi mensaje? Es meterse en Chernobyl Sin el traje ¡Opa! Tú con el traje de luto El mensaje que escupo Tengo un garaje bien pulcro ¡Guau! ¡Eeeexpo! ¡Un río para esta batalla! ¡Vamooos! ¡Uy! ¡Un río para la bolsa! ¡Eeeexpo! ¡Vale! ¡Cuidado a mi izquierda! ¡Hum! ¡Míster Arroyo y Yamal! ¡Aquí tengo el rapa con cate! ¡Tú le grabarías! ¡Hum! ¡Hum! ¡Bien! ¡Bien! ¡Júy con acumulaciones! ¡Chavales, chavales! ¡Papá! ¡Gracias!